Hola gente de YouTube Hoy les voy a enseñar las criaturas que yo hice Bueno, solamente dos Hice dos Acá tenemos a Kartunka que es una criatura ¡Oh no! No me cayó Esperen Se le salió de la cabeza Esta criatura Ahí se Se le salió de la cabeza otra vez Esta criatura es una de las más peligrosas de Trevor Henderson O si quieren verla pongan Kartunka y ahí les va a aparecer Y ese Y ahora empezamos con Heglai Este ser es que era antes una una farola pero se convirtió en Heglai y es re hostil O si lo quieren ver en YouTube Búsquenlo y ahí está porque así les va a aparecer y quieren ver su historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!